Palomas que andan volando, estilo Rayos de Oaxaca Se los traigo aquí en el tono de Sol Natural Por el timbre de voz Ustedes lo pueden tocar en el tono que ustedes acomoden En el tono que ustedes gusten Yo aquí lo traigo en Sol Natural Aquí les voy a explicar paso a paso la canción Espero les guste Dice Una vez más, dice Sigue diciendo Ok, dice nuevamente Otra vez lo hacemos desde el principio Y un poco más lento Dice Y luego las trompetas Las flautas, perdón Dicen aquí Contestan Contestan Otra vez Nuevamente Y después cierra las trompetas aquí Dice Y luego empieza a cantar Dice Palomas Palomas Y andan volando Le hace este adorno Nuevamente Nuevamente Les pagaré las albricias Otro adornos Otro adornos Otro adornos Sencillito ahí Sencillito Nuevamente 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 Tan solo porque me traigan Le hace este adornos Le hace este adorno Las albricias Mi gente Mi gente Ahí se los encargo Ahí se los dejo Prácticamente la canción Se vuelve a repetir Todo lo mismo Y todos los mismos Ahí como siempre les he dicho Métanle algún adorno Que ustedes crean Que le va a la canción Que un adorno Que a ustedes Les guste No exactamente Tiene que hacerlo Como lo hacen Los rayos de Oaxaca Póngale algo de ustedes Ya saben Lo primordial Es tocarlo del corazón Saludos mi gente Cuídense mucho Y nos estamos viendo En el siguiente video Tiene que hacerlo